El experimento de Jung, también conocido como el experimento de doble rendija, es uno de los experimentos más importantes de la historia de la ciencia. Este experimento sostiene que la luz es una onda y desafía a las teorías de Newton que sostenían que la luz es un grupo de partículas. Thomas Jung fue el científico que hizo el experimento de doble rendija, el cual siempre dijo que la luz es una onda electromagnética, y este experimento es uno de los más importantes en la física para comprender cómo es el funcionamiento de la luz en un determinado sistema físico o también en el universo. El experimento de doble rendija es una idea científica importante para entender cómo es la luz uno de los conceptos más complejos de la ciencia. El experimento de Jung desafiaba los conceptos tradicionales que sostenían que la luz es una partícula y este experimento comprobó que la luz tiene una forma de onda que científicamente se lo conoce como una onda electromagnética. El experimento de Jung científicamente también se lo puede representar mediante una gráfica, pero el experimento de Jung ¿por qué se lo conoce también como el experimento de doble rendija? Al momento de llamarlo doble rendija, se hace referencia a dos. En este caso existen dos rendijas que emiten ondas. Es por eso que Jung utilizó este término. El experimento de doble rendija también utiliza términos y conceptos científicos como partículas subatómicas y los átomos. Y el experimento de doble rendija también se lo puede representar gráficamente. Tenemos un aparato que emite luz y tenemos a las dos rendijas. Este aparato lo que hace es emitir cierto tipo de luz acá y lo que hacen las rendijas es emitir más ondas a un determinado sistema físico. Así se lo conoce básicamente y gráficamente al experimento de doble rendija. Lo cual quedaría como la luz, la doble rendija, el sistema físico, los electrones, protones y neutrones y los átomos que se emiten. Este es la gráfica del experimento de doble rendija. Pero para comprobarlo de una mejor manera se necesita ciertos materiales como lo hacen los científicos en los laboratorios más importantes del mundo. Tenemos aquí presente un aparato que emite luz. Hemos diseñado las dos rendijas en una hoja y lo cual se puede hacer un experimento importante para ver cómo es la emisión de partículas en las rendijas. Estamos preparados para ver cómo es el experimento de doble rendija. Tenemos ya en una hoja, hemos diseñado las dos rendijas y vamos a emitir a este sistema físico que está atrás que es un pizarrón, como las partículas se van emitiendo. Exactamente ahí. El aparato que emite luz llega a las dos rendijas lo cual provoca que siga emisión de átomos y partículas subatómicas y se propaga la luz como una onda. Eso es básicamente lo que decía Thomas Young con el experimento de doble rendija. La propagación de la luz se da como una onda. Explicación al experimento de doble rendija. Hay dos formas de hacer este experimento. La manera casera como utilizan algunos investigadores que no tienen la tecnología necesaria en muchos países, lo que hacen es utilizar un aparato que emita luz y una hoja dibujando dos rendijas y cualquier sistema físico como puede ser una pared o un pizarrón detrás. Lo cual lo hacen emitiendo y comprobando si la luz emite ondas o viaja en línea recta. Lo cual es comprobado científicamente que la luz es una onda electromagnética según el experimento de Jung. La otra manera de hacer comprobar el experimento de doble rendija es de una manera tecnológica muy avanzada como la hacen los laboratorios más importantes del mundo. Estos laboratorios en vez de utilizar un aparato que emita luz utilizan un aparato tecnológico que emite átomos y partículas subatómicas como electrones, protones y neutrones. Al momento de las rendijas utilizan barras metálicas. Ya no utilizan rendijas en un papel, sino lo utilizan rendijas metálicas. Y los sistemas físicos que ellos utilizan ya no son pizarrones, paredes o cuadernos, sino utilizan un proyector tridimensional de ondas, sean luminosas, gravitacionales o electromagnéticas. Ellos utilizan esta tecnología avanzada para desarrollar el experimento de doble rendija y llegan a comprobar también que la luz tiene una forma de onda. Sea de la manera casera de hacer el experimento de doble rendija o de la manera tecnológica como tienen el privilegio muy pocos países a nivel mundial de utilizar esta tecnología y esta ciencia avanzada, las dos maneras son válidas para comprobar científicamente y experimentalmente el experimento de doble rendija, el cual se ha convertido en uno de los experimentos más impresionantes para la física y la ciencia en general. En la mayoría de las universidades a nivel mundial, los científicos y los investigadores hacen el experimento de doble rendija de manera casera, ya que para hacer este experimento tecnológicamente en un laboratorio se necesitan millones de dólares y muy pocos laboratorios a nivel mundial como el CERT, que es el centro de investigación de física nuclear que está ubicado en Suiza, o la NASA, que son organizaciones científicamente reconocidas a nivel mundial, pueden hacer estos experimentos con un gran avance tecnológico. Mientras tanto, los profesores, los estudiantes científicos e investigadores de universidades que no tienen el dinero suficiente para desarrollar este experimento lo hacen de una manera casera. Sea de las dos formas o de las dos maneras, las dos son válidas para desarrollar el experimento de doble rendija, uno de los experimentos más importantes en la física. El experimento de doble rendija es uno de los experimentos más famosos de toda la historia de la ciencia. Este experimento también es conocido como el experimento de Jung. Fue creado en el año de 1801 por el científico Thomas Jung. Este experimento es uno de los temas más importantes para explicar el concepto y la definición de la luz en la mecánica cuántica. A lo largo de todos los siglos, los científicos se han cuestionado qué es la luz. Anteriormente a la investigación científica que hizo el científico Thomas Jung con su experimento conocido como el de la doble rendija, se decía que la luz es una partícula que está presente en el universo. Científicos reconocidos como Isaac Newton y Christian Huygens fueron los que dijeron que la luz es una partícula. Luego de unos años después de estas teorías que propusieron estos científicos sobre la definición y el concepto de la luz, vino Thomas Jung y hizo su investigación científica sobre la luz y concluyó que científicamente la luz es una onda electromagnética y no una partícula como decían otros científicos como Newton o Huygens. El experimento de Jung, también conocido como el experimento de doble rendija, sostiene que la luz viaja como una onda y emite ciertas partículas como los electrones, protones y neutrones. Este experimento fue fundamental para explicar cómo la luz y la onda se manifiestan en un determinado sistema físico. El experimento de doble rendija es cuestionado por muchos científicos en la actualidad, ya que sigue la controversia si la luz es una onda o una partícula. Pero al momento de que se llama experimento de doble rendija, los físicos sostienen que es un experimento que ya se ha comprobado que la luz es una onda. Las investigaciones científicas sostienen que cuando la luz viaja lo hacen como una onda y emite partículas. El experimento es comprobado, conocido también como el experimento de doble rendija, es científicamente comprobado, pero existen diferentes tipos de radiaciones en los que esté incluido la luz y las ondas pueden variar. En un universo tan infinito que vivimos, las partículas y las ondas pueden cambiar, pero según la mecánica cuántica y la ciencia, la luz es una onda. Algunos científicos sostienen que la luz es una partícula porque en ciertas regiones del universo, como los agujeros negros o galaxias que están a punto de destruirse, la luz se convierte en partícula, pero ya no se define como luz porque la luz deja de existir y las partículas se van a otro lugar o a otro sitio en el universo. El experimento de doble rendija, diseñado por el científico Thomas Jung, sostiene que la luz es una onda y dentro de este experimento científicamente la luz es una onda electromagnética. Esto es fundamental y primordial para entender y comprender cómo se han hecho todas las investigaciones científicas con la definición de la luz a lo largo de todos los siglos. Los primeros científicos en haber diseñado estos conceptos fueron Newton y Huygens. Después hubieron más conceptos por otros científicos como James Clerk Maswell, conocido por haber desarrollado la unificación entre la electricidad y el magnetismo. Y también Michael Faraday, que también se basó sus investigaciones científicas en la electricidad. Mientras tanto, según el experimento de doble rendija, la luz es una onda.